El gobierno El gobierno de Chile hace uso del sistema de transmisión de emergencia, con motivo de acción inmediata efectiva para todo el país. El Ministerio Nacional de Defensa de Chile, ha recibido el anuncio por parte del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, sobre el lanzamiento de tres misiles nucleares dirigidos a nuestro país. Los misiles impactarán las siguientes ciudades dentro de los próximos 15 a 20 minutos. Las ciudades que serán impactadas son Antofagasta, Concepción y Puerto Montt. Si usted se encuentra en un rango de 500 kilómetros de la explosión, debe buscar refugio de manera inmediata. Un refugio puede ser el punto de la casa, que esté más alejado del exterior, en caso de ser posible, un estacionamiento o cualquier lugar subterráneo funcionará. Asegúrese de tener ropa, comida, y una radio con baterías funcional para un tiempo estimado de 7 a 14 días, no abandone su refugio hasta que se dé la señal. No intente usar las líneas telefónicas, esto entorpecerá el protocolo de emergencia y podría quitarle tiempo vital a usted y a sus seres queridos. El Presidente de la República dará un discurso en todas las emisoras radiales y de televisión en breve. Recuerde que usted no está solo, su sacrificio quedará marcado en la historia de Chile, y su memoria será honrada. El mando norteamericano de defensa aeroespacial ha identificado a la autora como la Federación Rusa, Este ataque forma parte de la guerra nuclear que este gobierno empezó minutos antes, en un intento de erradicar a la humanidad. Países aliados de Chile como lo son Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Japón, Taiwán, Israel, Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, Ucrania, Australia, y Ectera, han sido víctimas de este conflicto. Si usted, como ciudadano de la República de Chile, es víctima fatal de este conflicto, de por hecho que su muerte no será en vano. Si usted presenta ansiedad, miedo, o estrés, refugiese en sus seres queridos o vecinos, y no olvide que su supervivencia es lo primero. Esta transmisión terminará pronto. El gobierno de Chile da por concluido el uso del sistema de transmisión de emergencia, las transmisiones continuarán en las siguientes emisoras de radio. 94.1 FM 98.1 FM 99.7 FM El himno nacional sonará en breve. No, no, no. No, no, no.